Y ya abren las compuertas, si están en carrera afuera, ahí se enteran a la parte de adentro, los civil luchan en los mil metros, los civil medios, cuerpo en la delantera, para el segundo lugar, ahí se enteran a unos cinco cuerpos en el tercero, ahí está la lucha, está el ejemplar Mintown también, The Great Mama, se acercan ahora al poste de los 600 metros, y la civil despega cuerpo y medio, ahí se enteran al segundo lugar a unos cuatro cuerpos, Mintown trata de acercarse desde la tercera posición, entrando en la recta final, los civiles, siguen la delantera con cuerpo y medio, ahí se enteran, trata de acercarse a dos cuerpos, Mintown para el tercero, faltando 125 metros para el final, los civiles, se mantiene con cuerpo y medio, ahí se enteran, no está descontando y está ganando por cuerpo y medio, los civiles, segundo hay se enteran, para el tercero, aquí en los finales, Evelyn Moon, luego el cuarto de Mintown, el resto atrás con Nayeli en el último lugar.